Raja hasta la muerte, ¿oíte? Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte, yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que te haría Lo que te haría Te vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llame Dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más Pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Yo que te haría Eh, eh Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Uh, oh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Uh, oh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meto Operado a la teta El miedo lo dejamos en la cabeza Me la toman en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Me tiene más aún más apretado Que un coso Bendice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo Tú sabes, estás celoso Tú eres una droga Cuando mueves ese booty Me tiene buqueo Como un ticato en el churi Y yo perreé a sola A todos los clásicos del uni Yo le compré una uru Pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Me vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llamé Dile fuck you a puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Tú no me haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más Pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla Mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Yeah Pero ahí está Esclaro Y Tenerte de espalda Me gustaría Pgame Es que tú eres Trabajo Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es otro planeta Tienes más aún más apretado que un coso Ven, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty No tienes buqueo como te gasto en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella hace misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiéndolo en cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Uh, uh, uh Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada más pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Uh, uh, uh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Uh, uh, uh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meta Operado a la teta El miedo lo dejamos en la cabeza Uh, uh, uh En la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es este otro planeta No tiene más o más apretado que un coso Bendice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estoy celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero se envisió Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Regal hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú eres la niña Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meto Operado a la teta El miedo lo dejamos en la cabeza Me la toman en tal letra Te lo juro que ese culo es de otro planeta Me tienes más o más apretado Puntoso Bendice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo Yo tú sabes, estoy celoso Tú eres una droga Cuando mueves ese booty Me tienes buqueo Como te gasto en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llamé Dile fuck you a puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú eres mi aría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más Pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verla Mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Convertimos el hotel en un putero 24 horas no pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Ya no te grita sexo Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No es fronteal es aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en el tarleta Te lo juro que se cule en este otro planeta Tienes más aún más apretado que un pozo Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty No tienes buqueo como te cato en el churi Ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Tu reloj para hacer misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you a puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Ey Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Uh, 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 uh No dejaste las mas a manos ¿Qué te hagas con la muerte? Tú a ti es el chefe Convertí-mue en el hotel En un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No es fronteal es aguantar Cuando yo te lo meto Tu eras de la teta El miedo lo dejamos en la jabeta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese cule Viste otro planeta Tienes más aún más apretado que un pozo Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes menos en misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verdad mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría 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 Un ingeniero Lo que te haría Te haría Lo que te haría Es que te haría Ya no te grita sexo Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero de las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta El atoma en esta alerta Te lo juro que se cula en este otro planeta No tiene más aún más apretado que un coso Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estoy celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Y yo tené novio y qué pasó Y yo tené novio y qué pasó Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you a puta Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Me gustaría Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada más pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Todo lo que te haría Yeah, yeah Redacta la muerte, ahorita Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meta Operado la teta y miedo lo dejamos en la cabeza Me la toman esta alerta Te lo juro que ese culo es otro planeta No tiene más o más apretado, puntoso Bendice yo, le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como tu cato en el churi Y yo perreo a sola todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, huaputa Regal hasta la muerte, borra Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Tú no te harías Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Tengo peor en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Lo que te haría Así es No tenía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Para ley, sí, gracias. Si el reloj no tiene más tiempo. No hizo nada mal, pero quieres que las castigues. Y me como una muñequita de anime, como una serie pegada viéndome sigue, y yo loco con verdad mordiendo en los cojines. Baby, tú me matas. Es que te pasa? Con esas fotos si el batuta afogatán. Te dedans casa, te voy a dar de lo que te grabaste. Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Y te ayudó a la casa. Puedoate, you raíz. Si te ayudaste, que nadie te ha ido devolver Sabemos que eso es tan escrito que el reloj no te cust quien lo hit Y es que el reloj no noove, no te cuda en 모ato Pero matteredo que esto es tan seguro y lo que الحáza Y yo te excuse, que el reloj no searıe a pie Y los reloj no te guilty Y también me la juan desnone de acá Pero estamos pensando en el reloj no me sapien Y él se inscreva a lacracia Y te haría tú un reloj no me he tenido Yo me sentí bonito Convertimos el hotel en un putero, 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero, oh, oh Ya no te grita sexo, oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo, baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo, baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meta Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta, te lo juro que se cule en este otro planeta Tienes más aún más apretado que un pozo Bien, dicen yo, le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Me tienes buqueo como te gasto en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Y yo tengo novio y qué pasó Tú eres un paro de misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía ¿Qué te haría? Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Eh No dejemos que esta noche se acabe Regasta la muerte, oíte Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Me ha operado las tetas El miedo lo dejamos en la cabeza Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es otro planeta No tiene más aún más apretado que un coso Bendice yo, le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tú eres celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como tu cato en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Y yo tengo novio y qué pasó Y yo le compro una sensación Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú no me haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh Que nadie ya no tiene más tiempo ¿Puely? Soy azul Porque el reloj no te haría PUendo Me twenty three Tiene más tiempo Lo que to Reino To drew la rosa Que legal Real hasta la muerte, oíste Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo ha visto otro planeta Tiene más aún más apretado que un coso Ben, dice el yo, le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty No tiene buqueo como tocato en el churi Y yo perrea sola a to' los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella tiene novio, pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güeputa Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú eres mío Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto sierva, tú te afogaste Yo pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh No te voy a dar de lo que yo te haría No te voy a dar de lo que yo te haría Real hasta la muerte Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada más pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, 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 oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas en un putero con lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo, baby, es que tú eres mía, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo, baby, es que tú eres mía, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto, pero a la teta, el miedo lo dejamos en la cabeza En la toma en esta alerta, te lo juro que ese culo es otro planeta No tiene más o más apretado que un coso, bien dice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso, porque tengo como yo, tú sabes, estoy celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty, me tienes buqueo como un tecato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas con la fruta, cambiaste de ruta, cuando él te llame, dile fuck you a puta Baby, me gustaría Comerte al día completo, todo lo que yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío, yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome, sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, ¿qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata, pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo, todo lo que yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío, yo te haría Y yo te haría, si el reloj no te haría, si el reloj no te haría Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada más pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte al día completo, todo lo que yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío, yo te haría, si el reloj no te haría, si el reloj no te haría más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto, pero a la teta, el miedo lo dejamos en la cabeza Me la toman esta alerta, te lo juro que ese culo es otro planeta Me tienes más o más apretado, puntoso Ven, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Me tienes buqueo como te cato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Y yo tené novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío, yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, ¿qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Yo que te haría Eh, eh, eh Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no pa' lo que quiero Baby, si te haré Si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no te hará más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meta Operado a la teta y miedo lo dejamos en la cabeza Me la toman en esta alerta Te lo juro que ese culo es otro planeta Me tiene más o más apretado que un pozo Bendices yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, estoy celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un ticato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Y yo le compré esa ambición Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you a puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo, todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía No hizo nada más pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el reloj no te hagas Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Una vez que estás Lo que te haría Bueno no eres Regasta la muerte, oíste Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Ya no te grita sexo Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No es fronteal es aguantar cuando yo te lo meto Te haría de la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que se cula en este otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Me dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty No tienes buqueo como te gasto en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes más o menos en misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Tú eres mía Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Ué Ué Lo que te haría Convertimos el hotel en un putero 24 horas no ha pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Ya no te grita sexo Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta En la toma en esta alerta Te lo juro que se cula en este otro planeta No tiene más aún más apretado que un coso Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estoy celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Y yo tené novio y qué pasó ¿Qué pasó? Pero sin visión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Regal hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú no te harías Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más Pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Todo lo que te haría Yeah, yeah Yo te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría No te voy a dar de lo que te haría Gracias por ver el video. 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 Gracias.